Regresamos como una gota de la lluvia, fluye al lago o al mar. La historiografía, los investigadores que son los historiadores se basan en las fuentes, la mayoría de las fuentes al paso del tiempo se deterioran y por otro lado se van transformando en aquello que no es. Además bien dicen que la historia la escriben los ganadores, los vencidos, entonces ha habido intenciones y así se quedan por parte de los informantes y de la tradición oral de mantener de alguna manera otro tipo de versión, pero bueno están tan lejos unas y otras. Sí, demasiado es exagerado. Van a tener a la Malinche y van a tener una serie de personas que son interesantes, que les van a permitir primero el escenario, que cuando tú estás en un aspecto de invasión, primero tienes que enterarte cómo es, a quién vas a invadir. Y como el pueblo y la civilización azteca mexica ellos también habían avasallado a varios pueblos, entonces tenían enemigos y por ello ellos se enteraron quiénes eran, les hicieron participar de una empresa de sometimiento a cambio de prebendas. Al final esas prebendas nunca llegan y se vuelve realmente fuera de control, lo que sí entre la peste, la peste bubónica que era una de las enfermedades con las cuales estos grupos no tenían los sistemas de defensa, pues es obvio que se enferman y mueren. La tristeza, la tristeza, la tristeza y la imposición. Es decir, ese cóctel ha de haber sido... Sí, terrible, sí. Pero los historiadores siguen revisando que si estas condiciones de enemigos de la triple alianza de México-Tenochtitlán no cedieran, hubiera sido mucho más larga la conquista y quién sabe si conquista. Sí, quién sé qué hubiera pasado. Quién sabe si hubiese sido más un encuentro y diferentes negociaciones. Un intercambio. Exactamente, de un sincretismo menos violento, pero esto sigue siendo materia de historia. Pero sería muy complicado lograr un sincretismo así porque finalmente era un pueblo guerrero, ¿no? Son pensamientos muy distintos que de alguna manera dentro de la parte más humanística sí encuentras similitudes, porque este asunto del politeísmo famoso en Mesoamérica no se da tampoco, sino más bien era una expresión múltiple de una unidad dual de energía. Sí. Que al final es centla y ometeot, pero estas unidades de energía es la rejilla de vida. Sí. Y esto se podría equiparar a la energía del dador supremo de la vida, del cristianismo. Muy complicado. Y nosotros teníamos un Quetzalcóatl, ellos tienen un Cristo. Las madres divinas. Sí, las madres, ¿no? Pero al final del día, estas diferencias, quién sabe si se pudieron haber sorteado, el caso es de que fue una invasión, una conquista, y pues el resultado de todo esto es este sincretismo que con el paso de los siglos se dio. Pues sí. Pues yo insisto que si el pueblo hubiera sido menos guerrero y hubiera sido más… hubiera intentado otro tipo de relación. ¿Quién sabe? Porque de hecho los españoles se enamoraron muy rápido de las mujeres, ¿no? Bueno, sin duda tienes estos factores humanos que son fascinantes, ¿no? Sí, sí, sí. La parte, pues, de la estirpe, de la alianza, de la combinación. Y hay factores interesantes. Entonces, lo que pasa es que Pánfilo de Narváez y los que están siendo los capitanes se le adelantan a Cortés y son de hecho los que inician la guerra en México-Tenochtitlán, en agosto precisamente de 1519. Pero en una etapa, tanto Cuauhtémoc como Cortés comparten el gobierno durante nueve meses. Y no es de que se dé a una… el compartir el mandato, pero sí de alguna manera están colegiando decisiones ambos, es algo bien interesante. Y están en el Templo Mayor, los dos. ¿Y después qué pasó? Lo que pasa es que Cortés va a ver que se va a ver a Cruz otra vez para ver algún acuerdo de orden militar o de orden de gobierno. Y es cuando se levantan los capitanes. Entonces, no son órdenes de Cortés la matanza. Ay, qué horror. Sí, no es. Pero al final del día sigue siendo muy complejo. Y bueno, agradecemos a Guillermo Marín. Bueno, vamos a otros temas. ¿Tienes ya las fotos? El fin de semana pasado a Hecatot, Cuautlinchan, ex-pocero de la tradición tezcatlipoca, transmitió el cargo a los jóvenes. Yo me disculpé, no pude estar ahí en Hecatepec, es en el centro de cultura, en la plaza. El Hecatepec es el Cerro Grandotote, que se llaman Cerros Nariz porque con las cordilleras son serpientes. Es donde circula la energía de la tierra y la energía de la lluvia, porque son serpientes de agua al final del día a las dos. Y en estos cerros, los que ya es la última caída de la cordillera, como pasa en el Cerro Ventana del Cerro de Cuatlachopeo, en el Cerro de Guadalupe o acá en el Ejecatepec, al final es en donde terminan las serranías y baja la energía al valle. Es muy importante, importantísimo, porque son cerros vigía, son cerros de arcoastronomía para la observación del sol. Por ejemplo, en el Xochitetepec, en Santa Cruz, Xochitetepec, en Xochimilco, la cumbre más alta en Xochimilco. Desde ahí, el 21 de diciembre se ve salir del sol encima del Popocatépetl. Es precioso, entonces estos cerritos están dedicados todos, no hay uno que no se excluya. Si es la última elevación hacia el Valle Central, fue seleccionado para elegir ahí sitios de ceremonia astronómica. ¿Para qué? Para empatar los ciclos de cosechas con los solsticios y los equinoccios. Entonces, tiene un sentido agrícola y tiene un sentido astronómico para poder llevar el ciclo agrícola. Es decir, tiene todo un mandato de comer y también cosmogónico. Nos quedan tres minutos. Bueno, estamos viendo ahí las fotos y vemos como el grupo de la Tezcatlipocaio, que son los herederos de la tradición de Tezcatlipoca, que Hecatlipocautlinchan durante muchos años, ha venido siendo el temastiani, el vocero, la palabra mayor, vamos. Y ese fin de semana, él decide, claro, con una estrategia previa, el ceder el cargo y la función a una nueva generación. Entonces, se le rasura incluso la barba, porque la barba tiene también un sentido de cargo. Se quita sus vestimentas negras de Tezcatlipoca y no sé si las suyas mismas las entrega, pero al que veo atuendado con el color azul de Huitzilopochtli, que al final es el colibrí de la transformación, es Akecholi, uno de los jóvenes, que incluso hizo varias etapas de radio con nosotros. Muy, muy buen tecnólogo, por cierto, le mandamos un abrazo. E hicieron aquí su programa de Tezcatlipoca, Ayot, como dos años, a mediodía. Y venía a Kecholi, venía a Hecateot. Hablaban de la cuenta, hablaban de medicina, hablaban del significado, hablaban de temas relacionados con nuestra identidad de raíces. Y me da mucho gusto y es muy conmovedor ver cómo los abuelos, como lo es Hecateot, han definido y decidir entregar y así apoyar en vida el que vayan otra generación retomando esta fortaleza de ser los líderes, que cuando ellos ya no estén serán los guías de la continuidad de la Tezcatlipoca. Ayot, quien sí fue, y hay que invitarle a una crónica, es Flor Murcia, que lleva el fuego de Cali Mesico, de Tlatelolco, ahora por todo el fuego de los Incas, Quechos Aymaras, y esta flor, gracias Karina, si quieres poner esta foto. Y esta es, pues, de alguna manera histórica, porque estuvimos juntos, ahí en esa foto lo van a ver, en el aniversario de la Fundación de Mesico Tenochtitlán. Entonces está el Temastiani, Hecateot, está Flor, y está un servidor junto con quien convocó la ceremonia, que tiene también un programa aquí con nosotros. Entonces esto muestra también cómo Planeta 2013 abre esos espacios para que otras organizaciones puedan compartir su tradición. ¿Qué te parece? Muy lindo, qué lindo. Muy emocionante. Sí, qué padre. Qué conmovedor cómo los abuelos van entregando sus cargos. Pues bien, de regreso vamos a hablarles sobre el retiro, que es este fin de semana, de los 1440 minutos por La Paz, ya está todo listo, y vamos a hablar sobre viajes astrales. Un poquito. Un poquito, lo que nos queda de tiempo, son 10.27, hay tiempo, no se vaya, esto es... Conciencia Planetaria. Un poquito, lo que nos queda de tiempo,